Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z, Adocamate, bienvenidos a un video más para el canal Hoy chavales vamos a hablar de una supuesta parte EX Se está rumoreando muchísimo, yo mi punto de vista es de que no vamos a tener una parte EX de la celebración Yo creo, vale, Marcipozón hermano, muchas gracias por la suscripción Yo creo, insisto eh, de que no vamos a tener una parte EX en esta celebración, vale Pero no la descarto por completo, vale, así que vamos a echar un vistacito al placement, timing y demás cositas Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de videos y demás dejar ahí un pedazo de like o flama Suscribiros al canal y todas las cositas, vale Obviamente chavales, el por qué creo que no va a haber una celebración EX, una parte de la celebración EX Es porque literalmente la celebración va de las películas de cooler, vale Entonces, ya simplemente por eso, eh, ya simplemente por eso gente, no sé man, es un poquillo, es un poquillo random, ¿no? Es un poquito, no sé, no hay más películas de cooler, ¿no? Mucha gente, si, golden cooler, tal, es una tontería, ¿vale? Eso al final de Dragon Ball Heroes es algo totalmente aparte, totalmente externo, etc, 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 pero Pero, 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 lo que tenía que, era que subirme el micrófono, no bajar la música Pero la movida chavales, saben que se está rumoreando, ¿no? Entonces como se está rumoreando chavales, vamos a ver si realmente es factible, si no es factible Y qué es lo que podríamos llegar a poner en esta celebración Así que sin más, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de videos y demás dejar ahí un pedazo de like o flama Suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Primero vamos a chequear la celebración del año pasado, ¿vale? Una celebración, pues bueno, sin más En plan de World Warp Celebration, parte 1, parte 2, parte 3, ¿vale? No parte X Literalmente con los mismos timings, con los mismos tiempos que, eh, que estamos teniendo en esta celebración, ¿no? En plan de la cuenta atrás comenzó el día 19, ¿vale? Eh, día 18, ¿vale? Eh, vamos a la parte número 1 Comenzó ni más ni menos que el día 26, ¿vale? Pues aquí tenemos justamente el día 25 En plan, como veis es exactamente lo mismo y no tiene por qué haber nada más, ¿no? Luego para la parte número 2 Empezó la vaina el día 9 Aquí empezó el día 8 Y luego la parte número 3, ¿vale? Ha comenzado el día 22 Y aquí comenzó el día 22, exactamente el mismo día, ¿vale? Entonces, como tal, no va a haber nada, ¿vale? El día 5 comenzó una nueva celebración el año pasado A nosotros este año es el día 4, ¿vale? El día 4, como veis, acaba el día 3 todo el login, toda la movidita, jiji, jaja Se acaba el día 3, ¿vale? Entonces el día 4 tenemos una nueva celebración Pero, obviamente, chavales Eh, con toda la movida del aniversario, ¿vale? Eh, que lo podemos abrir por aquí Bueno, sí, lo podemos abrir por aquí Este aniversario hemos tenido una parte EX Una parte EX que le ha gustado Y mucho a la gente Entonces, pues, todo el mundo está ahí como preguntándose En plan de, hostia, ¿tendremos una parte EX, tío? Estaría bastante bien Obviamente, gente, eh, sí Estaría espectacular, ¿no? Porque eso al final Yo qué sé, si miramos la parte EX Eh... Nos podría traer un login bonus extra Nos podría tener un EZA, ¿vale? Eh... Nos podría traer, pues, esto Eh... Los boosts, menos tiempo Nos podría traer, bueno, insisto Un EZA Eh... Y algún eventito más, ¿no? En plan... Entonces Vamos a echar un vistacito, ¿vale, gente? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Podría haber una campaña EX ¿Vale? Pues los motivos son simplemente Esto de aquí que vais a ver ahora Esto de aquí, gente Eso es lo que la gente se está basando ¿Vale? Eh... El primer periodo fue del día 26 ¿Vale? Donde podíamos compartir, pues, esto Un mensaje en nuestras redes sociales Para conseguir unas piedras Tal, 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 tal No sé qué El día 26 casualmente Es cuando metieron absolutamente todo Tal, no sé qué No sé cuánto Luego Eh... La segunda vez fue el día 31 También Porque creo que metían Eh... Bueno, el día 31 Que sería el día 1 para nosotros Que creo que también coincidía con algo El EZA de Goku ename Alguna movilita así ¿Vale? No recuerdo bien, bien, bien El que era Luego el día 9 del 9 Esto sí que era el EZA de Goku ename ¿Vale? O era el día... La parte número 2 Bueno, no sé La movilidad es, chavales Que esta fecha de aquí Que pone aquí Siempre está coincidiendo Con un día después De que pase algo ¿Vale? Pues qué pasa, chavales El día 28 ¿Vale? El día 28 Eh... Creo que eso lo podemos mirar Un poquito mejor en el juego Porque nos va a poner nuestra hora La hora que nosotros tenemos Eh... El día 28, chavales También se puede compartir Esta movida ¿Vale? O sea, mañana Día 28 A las 8 de la mañana Vamos a poder compartir Otra vez esto de las piedras ¿Vale? Eh... ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar Cualquier tipo de movida ¿Vale? Eh... Como hemos visto En los millones de descargas De años anteriores También tuvimos un Gracias por el support Bla, 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 bla ¿Vale? Que eso a lo mejor Es lo que nos van a poner ¿Vale? O sea... A lo mejor Mañana el anuncio es eso ¿No? En plan de Gracias por el support Mañana además coincide Con que faltará Una semanita Para que comience La... La próxima celebración Entonces pues Sin más ¿No? En plan de Puede ser un Buenos chicos Gracias ¿Vale? Esto de aquí Solo lo dieron Súper tarde ¿Vale? Nos lo dieron Súper, súper, súper tarde Entonces pues bueno Ahí lo tenemos ¿No? Veremos qué es lo que pasa Pero Esa parte EX Chavales Eh... Debería de comenzar Si pillamos datos del juego Y tal Debería de comenzar Una semana después De la parte Eh... Tres ¿Vale? La parte número tres Ha comenzado Madre mía Cuántas cosas estoy tocando aquí Me estoy volviendo completamente loco La parte... Joder La wiki tío Ojalá que actualicen la wiki Gente, parte número 100 La parte número tres Comenzó el día 22 Por lo tanto Para el día 29 Más o menos Debería de comenzar Según Eh... Cómo han funcionado Las movidas estas En la versión global ¿Vale? Y lo que podría llegar a traer Pues eso Es lo que hemos comentado Hace literalmente un minutito ¿Ok? Un Eza nuevo El cual podría ser Bardock ¿Vale? Bardock AGL Bardock AGL Además Tiene bastantes similitudes Eh... Para que os hagáis una idea Con... Con coolers ¿Vale? Y diréis No, no tiene Y yo os diré Si, si tiene gente En plan De verdad lo digo, eh De verdad lo digo más que nada Porque Esto es Eh... Cómo han estado tratando A este... A este personaje Y a este personaje En diferentes banners ¿Vale? En plan Si os fijáis Este Resist Defense ¿Vale? Y aquí no hace... No hace mucha cosa Podrían ponerle el Resist Attack Hasta el infinito, ¿no? Y este pues así quedarían un poquito Por así decirlo Espejo, ¿no? Resist Defense Tal Y Resist Attack, ¿no? Podría estar ahí la movida ¿No? Podría Obviamente no debe Pero, eh... En banners Que hemos tenido en La versión global La versión japonesa Para los millones de descargas El sustituto de Bardock Siempre ha sido Cooler STR Y el sustituto de Cooler STR Siempre ha sido Bardock En plan Eso ha sido una movida Que... Que yo creo que hasta este año No lo había pillado Por así decirlo Pero en plan Aquí tenemos a Bardock ¿Vale? En esta misma posición Adivinad ¿Qué tenemos aquí? Metal Cooler Por el Goku de Namek Y... Cooler Por parte del otro ¿No? En plan de... La movida está ahí, ¿no? En plan de... Es como muy sospechoso Pues esto ha pasado En un montón de banners Esto ha pasado en muchos banners Donde el Goku de Namek Del banner contrario Es Metal Cooler Los cuales los dos Han recibido EZA En esta celebración Y Bardock Es el contrario Entre muchas comillas A Final Form Cooler ¿No? Entonces A mí esto obviamente Pues me... Digo, eh Cuidado, eh Se abre un... Se abre esto de luz Se abre... Se abre nada Se abre muy poquito de todo Y nos ponemos locos, ¿no? Entonces Si miramos yo creo que mejor En la versión japonesa Ya que esta celebración es conjunta La parte número 3 del aniversario Comenzó el día 22 de febrero Y el día 28 Comenzó la parte de X 6 días después En vez de 7 Como en la versión global A lo mejor eso quiere decir Que mañana empieza algo Gente En plan de... No lo sé Yo insisto No lo descarto Y aquí la parte de X Trajo cosas Mucho más Básicas Sencillas Sin que nada sea Global First Ni nada por el estilo Un nuevo Story Event Que nos trajo Un LR Free2Play Podría ser Chilet Perfectamente Y un Extreme Z Battle Perdón Que podría ser Bardock ¿Vale? Yo A mí me molaría La verdad Pero vuelvo a insistir Y vuelvo a repetir Lo que comentaba al principio Del vídeo Gente Que yo no Confío En que esto vaya a ocurrir ¿Vale? Yo creo que esta celebración Ya está Para el final Ya está Para Para sin más Una semanita de estar Literalmente el juego Muerto Dead Y el día 4 Volver a retomar Energías Y volver a retomar Absolutamente todo Para de cara ya A año nuevo Navidades Noviembre Con la Zenky Celebration Que ahí también se va a liar Bastante Pero Yo dejo esto aquí ¿Vale? En los millones de... O sea En el aniversario anterior ¿Vale? Metieron un LR Así por todísima la cara Y un Extreme Z Battle Por todísima la cara La celebración Iba de Goku y Vegeta Tienen lógica Estos millones de descargas Gente Van De la película De Cooler Bardock Y Chilet No pintan nada Salvo que son panas No son familia Pero claro Hemos tenido también El Eza De Full Power Freezer Y de Goku de Namek No sé gente Yo Dejo ahí los datos Que cada uno Piense lo que Lo que quiera pensar ¿Vale? Pero ahí están Ahí está la data ¿Vale? Veremos qué es lo que pasa En un próximo futuro Y con próximo futuro Me refiero a esta noche Mañana A ver qué es lo que se cuece Esperen a esos chavales Que os haya gustado el vídeo Dejad ahí un pedazo de adicto flama Nos vemos gente En la siguiente Chao Ahí